¿Qué clases de palabras conocéis? Se supone que las tendrías que conocer todas, pero... Aquí vienen sustantivos, adjetivos, y además aquí vienen adjetivos calificativos. No sé por qué ponen esos nomás. ¿Qué más? Los artículos son... no vienen. Más, que vengan aquí. Verbo, adverbio, los pronombres vienen aquí. Y aquí vienen separados, yo nunca lo he visto así, pero bueno, vienen los enlaces que son las preposiciones y las conjunciones. ¿Quién ha dicho eso? Pide perdón. Perdón. Ah. Preposiciones y conjunciones. ¿Un ejemplo de sustantivo? Casa. De adjetivo, no vale el calificio antes. Verde, pronombre. Él. Tú, él. Verbo. Adverbio. Adverbio. No sé. Adverbio de lugar de tiempo de modo. Aquí, allí, mañana, pasado. Tarde, pronto, bien, mal. No, aquel es un determinante. El adverbio va al lado de un verbo e indica algo. Tarde, temprano, aquí, allí, bien, mal. Mañana. Sí, mañana. Un adverbio de tiempo. Sí. Y enlaces, las preposiciones, las sabes ahí, ¿no? Antes bajo un contra de... Antes mediante. Yo me enlaces. Y las conjunciones. Que unen dos palabras, dos oraciones. Por ejemplo. Sacapuntas. 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 Y. Sergio y Andrea. Sergio y Andrea. Y es una conjunción. ¿Vale? Sala o Juan José. Pero. Estudia, pero. Poco. Pero es una conjunción. Que. Con en una preposición. Con contra. ¿Vale? Vamos a ver. Los verbos. Tienen dos partes. Tienen una parte que es común a todas. Que es la raíz. Por ejemplo. Si yo digo. Comía. Sería com. Comer. Tú le quitas el er. Y eso es la raíz. Lo que no cambia. Y a lo otro que sí cambia. Que indica el tiempo. Si es pretérito. No sé qué. Primera persona singular. Se le llama. Ni idea, ¿no? Desinencia. ¿Vale? Y luego ponen prefijos y sufijos. ¿Qué son los prefijos y los sufijos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué son los prefijos y los sufijos? Esa es una palabra compuesta. O sea, son palabras compuestas que tienen dos raíces. Deshacer. ¿Qué es eso? Ah, son dos raíces que añaden al principio de una palabra. Dehacer, deshacer. O después. De tierra sería subter... Subter... No sé si es así, ¿eh? Pero bueno. Una cosa así. Subterráneo. No sé si el EO viene de detrás o después. O viene antes o viene... No sé, no sé, no.